¿Qué tal? Muy buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12. Les saluda Marcos Medina, gracias por permitirnos entrar hasta la comodidad de sus hogares. Hoy es miércoles 26 de mayo del año 2021 y son las 12 del mediodía con 6 minutos. Qué bien que está con nosotros sintonizándonos a esta hora. Saludamos a nuestros compatriotas fuera de nuestras fronteras, quienes están siempre pendientes del acontecer nacional a través de nuestra transmisión en simultáneo en redes sociales, donde también nos dejan sus comentarios y sugerencias. Vamos sin más preámbulo al desarrollo de las noticias. Lo hacemos con la advertencia que ha hecho el miembro, los miembros del Comité Científico Multidisciplinario en relación al incremento que han tenido los contagios por COVID-19 en las últimas semanas. Y estas cifras no solo las revela y las reconoce el Ministerio de Salud en su más reciente reporte, sino también han sido cifras que ha advertido el Observatorio Ciudadano COVID-19. Los médicos llaman a la sociedad nicaragüense a tomar en serio la situación de pandemia que está viviendo nuestro país y evitar, por supuesto, exponerse a más contagios en esta segunda ola. Si bien la tendencia de los casos sigue subiendo, curiosamente la mortalidad está congelada desde hace muchos meses. El elemento básico que tenemos que resaltar acá es que ya son cuatro semanas, son realmente cinco semanas desde que se traspasó la frontera de los 50 casos que venían casi congelados desde hace cuatro meses y medio. Y ya esto establece una tendencia muy clara, es decir, con las reservas que tenemos de la información, el Ministerio de Salud nos está mostrando una tendencia muy clara. Lleva cinco semanas en ascenso. Estos son los datos del Observatorio al 19 de mayo, es decir, su último reporte, en donde, obviamente, tiene unas cifras bastante diferentes al Ministerio de Salud, todos conocemos estas diferencias, pero tienen el mismo periodo de noviembre al 19 de mayo y vemos las irregularidades de los picos de elevación de contagios, es decir, bastantes momentos en que estuvo aumentando pero bajaba. Pero ahora se define también una tendencia muy clara en la primera semana de mayo, que empezó en la última semana de abril y que ahora se mantiene, si bien han reducido los casos, se mantiene muy elevada en comparación al promedio de los meses anteriores. Los casos han venido involucrando cada vez personas más jóvenes, no solamente menores de 60 años, es decir, de 40, personas de 40, 50 años e incluso personas aún más jóvenes. Esto puede también tener alguna incidencia en la mortalidad que siempre se ha concentrado, sigue concentrándose en la mayor parte de los países en las edades más tardías, en la tercera edad. Por último, no creemos que aquí haya, es decir, en el momento hemos sabido de congestión en algunos hospitales, sobre todo el de Ginoteca. Matagalpa llegó un momento en que estuvo bastante tensa la situación en el hospital de Matagalpa y en el de Chinandega. Pero parece ser que por alguna razón esas situaciones fueron resueltas y se expresó con algún aumento de muertes en estos departamentos, pero no una mortalidad similar a la del año pasado. Es posible que también esto tenga que ver con que ojalá sea así, que se haya aprendido a manejar mejor los casos, es decir, que hay por intermedio parte del aprendizaje. Todos somos responsables de lo que ocurra en este nuevo brote. El gobierno central y las municipalidades, y estamos insistiendo mucho en las municipalidades, y queremos reconocer aquí ya algunas municipalidades que están haciendo, estableciendo supervisiones de aplicación de protocolos de uso de mascarillas y lavado de manos en los transportes municipales. Felicitamos eso, lo reconocemos, pero no es suficiente. No pueden promoverse más actividades de aglomeración, no se puede seguir con esa irresponsabilidad. Deben mejorarse las campañas educativas, todavía se sigue pasando videos en el que se dice que la mascarilla es como opcional si la quiere usar. No, hay lugares en donde debe ser obligatoria la mascarilla. Sí, deben ser aplicados los protocolos que están hechos y hacerlos que hacen falta. Transparentar la información. Llevamos un año insistiendo en esta situación. La falta de información hace mucho daño y pone en más riesgo a la población y acelerar la vacunación. Hay personas que tienen en su decisión la salud y la vida de otros, como los gerentes de empresas, los directores de instituciones, de escuelas, de universidades, o líderes religiosos en las iglesias. Todos tienen un nivel de responsabilidad sobre la vida colectiva, sobre la salud colectiva. Queremos que estas personas asuman esa responsabilidad, porque no se trata solamente de su salud, se trata del conjunto de personas que elaboran o que llegan a su empresa o que llegan a su comercio. No es solamente sus trabajadores, sino los clientes. Siempre sobre estos temas, la Organización Panamericana de la Salud se ha referido a la situación que está viviendo nuestro país en el contexto de la pandemia de COVID-19. La información que ha enviado la autoridad nicaragüense hacia ese organismo internacional es bastante escueta, según los funcionarios de la OPS. Lo último que recibieron de parte del Estado nicaragüense es que se incrementaron los casos de contagios. Adicionalmente, informaron que próximamente la Organización Mundial de la Salud estaría enviando el segundo cargamento de vacunas donadas a través del mecanismo COVAX. La OPS recibe información a través de los canales regulares del Reglamento Sanitario Internacional. Esos son informes que son, lo hemos dicho varias veces, escuetos con información no suficientemente detallada. Y es a través del mecanismo de ese canal del Reglamento Sanitario Internacional que la OPS pide información adicional, interactúa con los países, en el caso de Nicaragua específicamente, pidiendo información adicional sobre la situación de la pandemia y los efectos que tiene sobre la población, incluyendo los reportes de otras fuentes para poder recibir confirmación de esa información que es sustancialmente distinta a la que se presenta en datos oficiales. La última información que hemos recibido es a través de una nota de prensa que incluye que se habían confirmado 131 casos y un fallecimiento, efectivamente como lo dice la pregunta. El país, respecto a las vacunas, ha recibido una entrega de 132.500 dosis y hay pendientes dos envíos que estarían previstos para recibirlos en dos cantidades, una de 81.000 dosis y otra de 216.000 dosis para cubrir la asignación para este semestre. Sin embargo, conocemos las limitaciones de la disponibilidad de la vacuna que en este caso de Nicaragua proviene de la India, considerando la situación de transmisión en la India. Estos mecanismos, el mecanismo COVAX examinará la programación de otras entregas y seguramente informará oportunamente a Nicaragua. Hay otros países que están recibiendo alguna otra información respecto a otro tipo de vacunas. El caso de Nicaragua es específicamente la que proviene de India, como hemos mencionado. Gracias. Son las situaciones de salud que está viviendo nuestro país y la preocupación de parte de organizaciones mundiales. Vamos a hacer nuestro primer corte comercial. Al regresar, quédese con nosotros. Le daremos detalles del proceso de investigación de la Fiscalía que continúa hoy y que han sido citados periodistas, comentaristas políticos y nuevamente ha sido llamado a entrevista el administrador o ex administrador de la Fundación Violeta Barrios. Los detalles de estos interrogatorios al volver del corte. Gracias por continuar informándose con nosotros acá en la edición Mediodía de Noticias 12. De último minuto se informa que las autoridades del Partido Restauración Democrática están en estos momentos reunidos en un sitio para valorar su retiro de la plataforma opositora llamada Coalición Nacional. Según el diario La Prensa, el presidente de esa agrupación política, el PRD, Saturnino Cerrato, no brindó más detalles de ese encuentro, pero sí confirmó que en efecto están discutiendo la posibilidad de retirarse de la coalición nacional. Esta es información en desarrollo y por supuesto estaremos brindándole más detalles en el transcurso de este informativo. En tanto, tal y como le referíamos previo al corte comercial. Los ex trabajadores de la Fundación Violeta han sido llamados nuevamente a declarar ante la Fiscalía en el caso del presunto lavado de dinero que habría cometido esa organización no gubernamental. También fue citado el periodista Roberto Mora en horas de la mañana y aseguró que se le consultó si conocía al personal administrativo de la Fundación Violeta. Esto es lo que sucedió esta mañana. Bueno, el licenciado Walter Gómez recibió una citatoria para ampliación en su carácter de imputado. Se les manifestó a la fiscal que nos atendió y don Walter lo manifestó de subido a voz de que se hacía uso del artículo 34 de la Constitución que tiene derecho de abstenerse a declarar. O sea, el Ministerio Público está siguiendo una investigación en contra de él. Ellos tienen facultades de investigación y será con otros elementos de prueba que tendrán que seguir investigando, pero no con la declaración del imputado. Así es que le ha hecho uso de su derecho constitucional de guardar silencio. ¿Puede decir que esas representan anomalías en este proceso? O sea, es una facultad que el Ministerio Público tiene de citar testigos, inclusive citar a un imputado, pero sí el imputado tiene derecho de guardar silencio y es precisamente uso de ese derecho que ha hecho el licenciado Walter Gómez. ¿Se han estado respetando ese derecho? El día de hoy se dejó establecido de que él no iba a declarar y así ellos lo asumieron, de que el licenciado no iba a declarar. ¿Fue citado para otra fecha? No. No vamos a desconocer que ellos tienen facultades de investigación. Ellos tienen una ley orgánica del Ministerio Público, el Código Procesal Penal. Sin embargo, el licenciado Walter Gómez, en su carácter de imputado, tiene todo el derecho y la facultad de abstenerse. Si el Ministerio Público lo está investigando, tendrán otros elementos de prueba, ellos tendrán sus estrategias y tendrán otros elementos de prueba con los que lo van a investigar. Pero no es a través de la declaración testifical de él que lo van a investigar para imputarle una acusación. ¿Existe alguna...? ¿O se verá esta ciudad? En el caso del licenciado Walter Gómez, él seguirá haciendo uso de su derecho de abstención. ¿En qué terminará esto? ¿Existe alguna motivación para abrir un caso por lavado de dinero de parte de la Fundación? ¿Existe algo que pueda indicar esto? Bueno, ellos están ejerciendo una investigación, ustedes están viendo que están siendo citados colegas de ustedes, ellos tendrán su estrategia, pero como le digo, en el caso de que a quien me corresponde, en este caso, realizar acompañamiento del licenciado Walter y que está en carácter de imputado, él sigue y seguirá haciendo uso de su derecho de abstención de guardar silencio. Fóricamente, como uno no tiene nada que esconder, simplemente pueden revisar todo lo que quieran y yo soy transparente, pues en ese sentido. Entonces, no me hablaron de otra cita ni nada, pues. Simplemente, no sé si van a proseguir con otra entrevista o algo así. Si conocí a personas, ¿qué tipo de personas? Este, como, ellos mencionan a una persona, Walter, por ejemplo. Entonces, mencionan a un contador, pero la verdad que, o sea, independientemente de yo, la verdad que como para optar a esos fondos, nosotros no tenemos ningún tipo de relación, pues, más periodístico, nosotros hacemos propuestas de trabajo y si bien reciben algún recurso, pues, o no. ¿Los hicieron firmar algún tipo de documento? ¿Los hicieron firmar algún tipo de documento? Sí, la entrevista, que le llaman a yo, la entrevista que se hizo, pues. Su llegada a la fundación era rápida, firmar, retirar un cheque y ahí les, o sea, nunca se negó a haber recibido un cheque porque la fundación lo financió a él, algunos proyectos periodísticos. Ahora bien, referente a la situación que nosotros tenemos, ¿por qué lo están citando? Miren, en realidad, este tipo de testigos no abonan a una investigación sobre el lavado de dinero porque a Roberto le entregaron unos cheques de una cuenta bancaria y lo gastó en un proyecto periodístico que él le tenía que entregar y lo entregó. Entonces, eso no es lavado de dinero. El lavado de dinero es cuando el origen del dinero es del crimen, ya sea corrupción, ya sea narcotráfico, trata de personas, de lo que sea. Pero el dinero, cuando ya está en el banco, ya no es producto de crímenes, ¿verdad? En todo caso, aquí tendríamos que averiguar de dónde viene el dinero de la fundación Violeta de Chamorro porque el dinero ya está en el banco y se entiende que está limpio. O sea, había que averiguar, investigar a los donantes de esa organización y la relación entre Roberto y la fundación fue una relación como cualquier periodista que presente un proyecto y si lo gana, pues lo financian y si no, pues no hace nada. ...de reuniones para tomar la decisión final. Cómo no. Reverendo, solo para recapitular, estamos completamente en vivo en Canal 12. ¿Ustedes están tomando la decisión de retirarse de la coalición nacional? Es decir, estamos en el proceso de discusión para la toma de la decisión. Perfecto. ¿Y qué los motiva? ¿De quién fue la iniciativa, reverendo? Bueno, yo estoy en una reunión, como te dije, y cuando este proceso continúe, vamos a dar las declaraciones correspondientes a los periodistas. Cómo no. Gracias, reverendo, por conversar con nosotros. Cómo no. Era la voz del reverendo Saturnino Cerrato, quien en efecto nos ha confirmado en directo, tal y como usted lo ha escuchado, la reunión que están sosteniendo en estos momentos los miembros del PRD para evaluar su decisión de retirarse o no de la coalición nacional. A más tardar en una hora, según el reverendo Cerrato, ya tendrían esta decisión tomada y por supuesto darían a conocer al público lo que han acordado. Bueno, siempre en temas políticos, miembros de la coalición nacional justamente han girado una comunicación pública a los medios de comunicación donde buscan un acercamiento con la Alianza Ciudadana que lidera el Partido Ciudadanos por la Libertad. Ya les estaremos mostrando en estos momentos la nota de prensa que dice lo siguiente. La coalición nacional ha tomado la iniciativa de llevar a cabo acercamientos con otras fuerzas políticas conscientes que la derrota del gobierno pasa por la construcción de una gran unidad nacional que anime las esperanzas del pueblo y refuerce su decisión de movilizarse para continuar luchando y eventualmente votar y defender el voto en elecciones verdaderamente democráticas. El fracaso de la construcción de una alianza electoral no debe ser factor que obstaculice la unidad de todas las fuerzas democráticas para lograr la liberación de las y los presos políticos, exigir condiciones electorales, observación nacional e internacional y comprometerse a desconocer cualquier resultado fraudulento previsible en las actuales condiciones. Teniendo en cuenta los altos intereses del país, la coalición nacional ha propuesto a Ciudadanos por la Libertad las siguientes bases mínimas de esa gran unidad que nos demanda el pueblo. Uno, la coalición está en la disposición de apoyar las candidaturas a presidente y vicepresidente que lleve C por L siempre y cuando éstas resulten de un proceso democrático en el que todos los aspirantes estén incluidos. Este proceso deberá permitir la selección del candidato o candidata con el mayor respaldo popular, empoderando a la ciudadanía para la toma de decisión y amando a la población a reunirse en torno a la única candidatura y alrededor de un liderazgo que nos permita enfrentar unidos cualquier circunstancia. Dos, la coalición nacional considera indispensable establecer un compromiso firme sobre un programa político mínimo para el cambio democrático con justicia. Tres, el desarrollo de una estrategia conjunta de incidencia internacional lo que requiere una fuerte unidad en los propósitos y objetivos que conduzcan a restaurar la democracia y la libertad en Nicaragua. Estamos ante una encrucijada crucial y la historia y la ciudadanía nos juzgarán si no somos capaces de asumir la responsabilidad que se ha colocado sobre nuestros hombros. Es el comunicado que ha emitido la coalición nacional a los medios de comunicación respecto a estos supuestos acercamientos que buscan con la Alianza Ciudadana. Hasta el momento no se conoce si esta comunicación ha sido enviada directamente a los dirigentes del Partido Ciudadanos por la Libertad y tampoco hemos tenido reacción alguna de parte de esta última organización política opositora. Continuamos con más noticias. Hay serias afectaciones en la zona de Corinto por lo que se denomina el fenómeno del mar de fondo. Varias casas resultaron severamente dañadas por esta situación. Veamos el reporte que nos ha preparado Gabriela Solorza. ¿Se está aprovechando a sacar un poco de material de lo que quedó este colapso? Sí, porque esto es escombro y hierro, entonces estamos aprovechando de ir a sacarle. ¿Cuántas casas han caído? Pues hasta el momento van 15, que ya la gente se ocupó por el mismo temor que ya las casas estaban en el aire. ¿Cuántas familias han tenido que desalojar? Algunas de 15 a 20, sombra. Ya se han ido. Y ahorita en este momento ya se están yendo dos. Y ya una parte de aquí ya se habían quitado antes de que tuviera la otra marea más grande. Se esperaba una de 9.5 o algo así, dijeron, vamos. Entonces, ahí la gente está saliendo poco a poco porque hay eso que no ha llovido y las marea han estado grandes. Dicen que tienen otras más grandes todavía. Si llega a llover es peor. ¿De quién era esta casa? ¿De los Montalegres? Padre Rudy. Padre Rudy, Montalegres. Padre Rudy. La casa playera, pues, que era del padre Rudy Montalegres, esta es parte de la torre. La torre que, una intensa torre que había, que la hemos visto en fotografía, pues ya no existe. Ahora solamente los escombros están en la playa. Y, pues, los daños son enormes. Enormes. La parte de la lavandería, aquí quedó. Una escasa pared, pues, todavía está en la parte del dique de arena. Un peligro. Por lo tanto, se ha recomendado, pues, no acercarse mucho a esta zona. Los corintenios, pues, tienen fe de que la circunstan del mar, pues, no hagan. Han dicho que, de continuar esta fuerte oleada del mar, estas casas logran desaparecer en las próximas horas. En la parte del mar se observa lo que los corintenios le llamaron las ballenas, que es una medida que utilizó el gobierno del año, hace dos años, para poder contener el impacto de las olas. Un material, pues, que se trajo de afuera y que se pensó que lograría, pues, mantener un poco el tema del oleaje. Es la situación que se está viviendo en Corinto, producto de lo que se conoce como mar de fondo. El video es cortesía de Semáforo Informativo, una plataforma local de Corinto. Seguimos con más noticias y justamente sobre estos temas. Veamos las condiciones climáticas para el territorio nacional en las próximas horas. Las formaciones de dos sistemas de baja presión en las zonas del Pacífico, frente a las costas de Guatemala y México, con una probabilidad de un 20 a un 30 por ciento de desarrollo para los próximos cinco días. En el territorio nacional mantenemos siempre nubosidades, principalmente en la zona desde el centro hacia el Caribe y aislada en la zona del Pacífico. Las corrientes de la zona de convergencia intertropical se mantienen abajo entre Panamá y Colombia, generando, pues, algunas condiciones de nubosidades en la parte sureste. Mientras tanto, las temperaturas mínimas al amanecer en Chinandega y León de 27 grados centígrados, Managua, Granada, Masaya de 24 a 26, Carazo arriba de 23 a 26 grados centígrados, Somoto, Contal de 20 a 21, Ginoteca, Estelí, Matagalpa de 19 a 20 grados centígrados, Huaco hacia San Carlos de 23 a 25, Río Blanco hacia Nueva Guinea de 22 a 24, Tiago Luminero de 23 a 24 y Caribe de 26 a 28. Las temperaturas máximas esperadas para el día de hoy en la zona de Occidente, Chinandega y León de 34 a 38, sensación térmica bastante alta de 35 hasta 41 grados centígrados, de Managua, Granada, Masaya de 31 a 32, sensación térmica de 33 a 36, Carazo, Río de 29 a 31, sensación térmica de 30 a 34, Somoto, Contal de 30 a 31, sensación térmica de 32 a 34, Estelí, Genoteca, Matagalpa de 26 a 28, con sensación térmica de 27 a 31, Huaco hasta Río San Juan de 29 a 32, sensación térmica de 30 a 35, Río Blanco hacia Nueva Guinea de 27 a 29, con sensación térmica de 28 a 31, Triángulo Minero de 28 a 30, con sensación térmica de 29 a 33 grados centígrados. En Caribe mantenemos temperaturas máximas de 27 a 30 grados centígrados, con sensación térmica de 28 a 32, mantenemos siempre los sistemas de baja presión que están afectando el territorio nacional, siempre entre 11 a 114 milivales, que son parte de estas secuencias que se están generando y teniendo algunas formaciones de algunas condensaciones. Más hacia el sur mantenemos lo que son las corrientes del Monzón, acompañadas de una baja presión que está desplazándose. Las posibilidades de precipitaciones en el transcurso de la mañana hasta el mediodía están desde la zona del centro de Nicaragua hacia el Caribe, al aislarmente de Managua y la zona de Inotepe, Carazo y algunas en Rivas. Para en horas de la tarde mantenemos siempre posibilidades de mayores intensidades de lluvia entre la zona de Río Blanco hacia el Triángulo Minero, el Tortuguero, Ría Guinea y algunas aislarmente en las zonas de Managua, Masaya y Granada. Y en el resto del territorio del Pacífico hay pocas posibilidades de precipitación, incluyendo Estelí y la zona de Inoteca. Ráfagas de 66 kilómetros, siendo la más fuerte entre Estelí hacia Urigalpa y de Managua hacia Inotepe, posibilidades de ráfagas en el viento bastante fuertes. En la zona del Pacífico mantenemos dos formaciones ciclónicas, la que tenemos una con una probabilidad de un 20% y otra que tenemos de un 30% que está desplazándose sobre la zona de Guatemala-México, pero con poca incidencia sobre Centroamérica. En relación a la marea, las mareas altas se esperan hoy a las 2 de la tarde con 24 minutos con una altura de 8.9 pies a 2.71 metros. Mantenemos siempre la tendencia de posibilidades de efecto de mar de fondo que estará afectando las costas del Pacífico Nicaragua y principalmente aquellas que están muy cerca del bajo nivel del mar, como en el caso de Corinto, que pueden tener algunas afectaciones muy severas al momento que están generándose en esta zona. Es momento de cumplir compromisos comerciales con nuestros anunciantes al regresar más información para usted. Gracias por continuar con nosotros en Noticias 12. En más informaciones, delincuentes profanan un templo católico en San Andrés. Esto queda en el municipio de Boaco. Veamos. Los delincuentes desconocidos profanaron el templo en la comarca San Andrés, jurisdicción del municipio de Boaco. Los delincuentes destruyeron parte del altar y tumbaron las reliquias religiosas de la capilla. Según información de medios locales, el padre Mario Zambrán y monseñor Leonardo Urbina visitaron la comunidad de San Andrés para hacer el rito de reparación por la profanación ante la destrucción de esta capilla en el departamento de Boaco perteneciente a la diócesis de Granada. Hasta el momento se desconoce si las autoridades ya procedieron a realizar las debidas investigaciones. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. En temas económicos, las exportaciones y los precios internacionales de los productos nicaragüenses registran un leve incremento según los reportes de APEN. Definitivamente han mejorado en lo que va del año gracias al esfuerzo de la empresa privada, quien es quien hace las exportaciones. Aquí estamos hablando de que del 1 de enero al 30 de abril del año 2021, cuando nosotros lo comparamos con el mismo periodo del año pasado, hemos incrementado las exportaciones un 11.2%. Es decir, que estábamos en 1.104 millones y ahora estamos en 1.228 millones de dólares. Ahora, si bien es cierto que han bajado las exportaciones en términos de los kilos, porque tuvimos una baja en términos del volumen exportado del 11.1%, pasamos de 1.030 millones de kilogramos a 916 millones de kilogramos. Es decir, es una disminución de 114 millones de kilogramos. Pero hemos sido bendecidos con los precios internacionales que han incrementado un 25%. Entonces, a pesar de que estamos produciendo menos y exportando menos, estamos vendiendo más. Es decir, que el valor exportado es más grande porque los precios internacionales han estado subiendo. Yo creo que eso es importante. Lo que dice es que siempre demandan más nuestros productos, en primer lugar están los Estados Unidos, en lo que va del año hemos nosotros exportado 563 millones de dólares. Y después sigue El Salvador con 118 millones de dólares, Costa Rica con 54 millones, México con 44 millones, Guatemala con 43 y el primer país europeo con 34 millones es Bélgica. Después, el primer país asiático es Taiwán en la posición número 7 con 32 millones de dólares. Después tenemos Reino Unido con 27 millones, Honduras con 26 millones y también tenemos a Italia con 22.5 millones de dólares. Entonces, esos son los 10 países en donde nosotros enviamos nuestros productos. Es importante mencionar que pospandemia los Estados Unidos ahorita está teniendo una recuperación económica que está influyendo positivamente en los precios internacionales de los productos que nosotros exportamos. Además, estamos viendo también que hay proyecciones del Banco Mundial, proyecciones del BID, proyecciones del Fondo Monetario Internacional, que están estableciendo un incremento en los productos internos brutos de los diferentes países a donde nosotros exportamos. Entonces, yo creo que es importante que aprovechemos esa escala, esa subida de las economías post-pandemia para efectos de garantizar que este año va a ser un buen año en términos de exportaciones. Entonces, creemos que vamos a sobrepasar los 3.000 millones de dólares en el régimen tradicional. Siempre sigue siendo lo mismo. Es decir, los Estados Unidos nunca dejó de recibir nuestros productos. Tanto así que el año pasado, con todo y el COVID, nosotros logramos un nuevo récord en las exportaciones de Nicaragua ya cercano a los 3.000 millones de dólares. Es decir, que si nosotros comparamos el 2019 con el 2020, entonces nosotros estamos hablando de un incremento del 6.3% a pesar de que estábamos en el año de pandemia. Es decir, logramos exportar 2.953 millones de dólares versus 2.777 millones de dólares que habíamos exportado en el año 2019. Aquí yo creo que es bien importante estar claro que el esfuerzo de la empresa privada para promover las exportaciones a nivel internacional es relevante, dado que nos hemos enfrentado con condiciones impositivas muy fuertes de parte del gobierno y adicionalmente a eso, pues tenemos combustibles caros y tenemos energía cara. Entonces, a pesar de todos esos inconvenientes que tenemos, definitivamente el esfuerzo que se ha hecho ha sido muy grande para garantizar que nosotros seguimos siendo uno de los pilares fundamentales para mantener la economía de Nicaragua. Vamos ahora a temas políticos. El Partido Liberal Constitucionalista presentará sus propuestas de ternas ante el Consejo Supremo Electoral, cumpliendo así con lo que establece la ley electoral, según lo refiere el diputado Lester Flores. Veamos. El día de mañana el partido está entregando ya sus 52 nombres de las personas, hombres y mujeres, por supuesto, porque la ley pues así nos está mandatando a que nombremos hombres y mujeres. De las distintas partes del país, son tres por cada departamento, que hemos venido haciendo un proceso de selección desde el año pasado, de escoger los mejores currículum, de ver a las personas que tengan sobre todo fundamentalmente un compromiso con respetar la democracia y con respetar el derecho que tenemos todos y todas los nicaragüenses de votar y de poder votar libremente y que se nos respete nuestro voto. Estas personas han sido seleccionadas de acuerdo a todas estas capacidades que hemos determinado y pues el día de mañana vamos a estar haciendo la presentación oficial ante el Consejo Supremo Electoral de nuestro listado. Ya el Partido Liberal Constitucionalista está preparado. Ahora, tengo entendido que son los miembros del Consejo Supremo Electoral los que van a ir. ¿Ustedes esperan lograr colocar una buena calidad? Mira, la ley electoral y su reforma mandatan de que hay un 50% de los cargos de presidentes para los partidos del primer puesto y un 50% para el PLC. Y el otro 50% de primeros miembros para el PLC y para la primera fuerza política. ¿Cómo avanza en el proceso de la selección de candidatos? La próxima semana vamos a estar reuniendo a la Junta Directiva Nacional para aprobar nuestro reglamento para la elección de los candidatos a presidente, vicepresidente y a los diputados. Probablemente la próxima semana lo vamos a dar a conocer. Va a ser un proceso que a pesar de la pandemia y a pesar de todas las restricciones que hay por la situación sanitaria y política y social del país, vamos a tratar de hacer un proceso lo más abierto posible, siempre y cuando respetando el marco jurídico nacional y la constitución y sus leyes. En temas internacionales, los menores migrantes no acompañados que llegan hasta España, luego de estar en ese territorio, se niegan a ser retornados a su país natal, aunque duerman en las calles y no tengan nada que comer. Son los retazos de una crisis migratoria que España tardará en olvidar. Decenas de menores deambulan por las calles de la ciudad española de Ceuta, en el norte de África, a la espera de que llegue el momento propicio para cruzar el estrecho y empezar una nueva vida en Europa. Durante el día y la noche juegan al ratón y al gato con las fuerzas del orden, que ya han repatriado a 6.500 de los 8.000 migrantes que llegaron la semana pasada, muchos de ellos sanado, procedentes de Marruecos. Creíamos que venían como si fuera una invasión, a invadirnos. Están deambulando, dando vueltas por Ceuta, sin saber qué hacer. Al otro lado de la frontera, cientos de familias angustiadas aún no han logrado localizar a sus hijos. La ley española les protege. Mientras que los adultos son expulsados, los menores no pueden ser devueltos a Marruecos sin que se haya localizado antes a sus padres y se compruebe que tienen unas condiciones de vida dignas. Muchos se han negado a dar sus nombres y se han escapado de los centros de menores que les dieron cobijo. Es el caso de Yunes, Mohamed y Escaquín. Tienen entre 12 y 14 años y buscan un sitio para pasar la noche. Por supuesto que tenemos miedo. Tratamos de encontrar un lugar donde no haya demasiada gente. El poco dinero que tenemos lo guarda un amigo. Espero que la policía no venga y nos devuelva al centro de acogida. Allí no hay nada. Yo sé que mi madre me busca y quiere que vuelva a Marruecos, pero yo no quiero volver. La historia se repite en otros parques y rincones de Ceuta. Es noche cerrada y mientras la angustia consume a cientos de familias en Marruecos, la mayoría de estos niños sueña con empezar una nueva vida en Europa. Siempre sobre el tema de las migraciones, un fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos hace más difícil a los inmigrantes requerir su estatus legal cuando hayan sido deportados, incluso aun si la remoción haya sido injusta o errónea. Una deportación incorrecta no será defensa para inmigrantes indocumentados o residentes permanentes que intenten evitar una segunda expulsión si son descubiertos en el país luego de su remoción inicial. Ese fue el dictamen de la Corte Suprema. No puedes solamente decir la orden fue ilegal. Eso es un factor. Pero el primero que hay que demostrar es que agolpaste todos los remedios administrativos para pelear esa orden, que no había forma de apelarla y que definitivamente fue fundamentalmente injusta al final. El fallo escrito por la jueza liberal Sonia Sotomayor con el apoyo unánime del resto de los demás magistrados establece que el error de un juez de inmigración al examinar los méritos de una orden de deportación no exime a los no ciudadanos de agotar los requisitos de ley aunque la causa sea incorrecta o injusta. El fallo del más alto foro judicial del país se da en el caso de un inmigrante mexicano deportado en 1998 luego de una sanción por manejar ebrio. En aquel entonces, Refugio Palomar Santiago renunció a su derecho de apelar la deportación y hace cuatro años fue arrestado nuevamente en Estados Unidos después de haber entrado de manera irregular. Su defensa argumenta que la deportación inicial fue incorrecta. Antes estos D.W.I. se consideraban una felonía agravada para propósitos de inmigración. Luego hay un caso que se llama Leo Calen en el 2004 que quita el delito de D.W.I. como una felonía agravada. Esa decisión judicial del 2004 permitió el reingreso de ciertos inmigrantes que habían sido deportados bajo la vieja regla. Pero esta vez en el caso de Palomar Santiago el fallo requiere que se extingan todos los remedios administrativos para lograr una entrada legal y ello no ocurrió en este caso. Arnaldo Rojas, Voz de América. Y en India está siendo azotada por una segunda tormenta tropical desastrosa justamente cuando esa nación se enfrenta cara a cara con la pandemia de COVID-19. India enfrenta su segunda tormenta en menos de dos semanas. El ciclón Yaz tocó tierra el miércoles en la costa oriental dejando muertes y destrucción. Más de un millón doscientas mil personas que viven a lo largo de las costas del Golfo de Bengala fueron evacuadas preventivamente entre lunes y martes. Nunca antes habíamos visto estas olas en el mar. Como muchas personas aquí tenemos miedo de esto. No tengo idea de lo que sucederá. Estamos seriamente muy preocupados. El Departamento Meteorológico Indio pronosticó vientos de hasta 185 kilómetros por hora y advirtió del riesgo de una subida de las aguas de hasta tres metros que podría causar inundaciones. Los aeropuertos de las capitales de Bengala Occidental y Odisha estuvieron cerrados durante la mayor parte del día. Ambos estados se encuentran gravemente afectados por la segunda ola de coronavirus, que mató en India a más de 120.000 personas en las últimas seis semanas y a más de 300.000 desde el inicio de la pandemia. Hasta aquí nuestras informaciones. Gracias por confiar en el trabajo periodístico de Noticias 12 a las 6 de la tarde. Ampliación de estas y otras noticias.